La violencia, creo, porque pienso que hay mucha gente en la vida. Yo pienso que necesitamos ser protegidos de la delincuencia porque hay muchísima delincuencia en el mundo. Yo pienso que el Internet, porque es una cosa que pone a los niños en problemas y el Internet no es tan peligroso. La capacidad de pensar, o sea, como si se roban a un niño por decir así, que las familias se sienten mal, o sea, nada más es como de... Fires and climate change. Tabaco, o sake, to, nanka, kire, nanka, so you... Sugoi, nanka, kitanai mizu, o nomanai yoni, to. We need to be protected from the global warming, because it's nowhere for our future, because the adults are ruining it. Música Música